Música ¿Qué es lo que espera de esta visita con la gubernadora? Bueno, primero venimos a saludarla, a intercambiar puntos de vista, a comentarle el motivo de la visita y a reiterarle la voluntad y la instrucción del presidente de trabajar de manera coordinada con el gobierno. ¿Dará a comenzar el anuncio que dijo sobre el cochinero que tiene el gobierno? No, yo no dije que tenía el cochinero del gobierno. ¿El desastre? No, tampoco fueron esas mil palabras. Yo dije que hay un problema de inseguridad y que es un problema que tenemos que combatir entre todos. Ayer afortunadamente nada más hubieron cuatro muertos por homicidio de Oloso, pero es una batalla que hay que dar de manera conjunta. ¿Cuáles son los principales puntos que va a exponer ante los diputados y en la conferencia que va a dar en el mediodía? Bueno, voy a hablar de en qué consiste la reforma en materia de guardia nacional, la reforma constitucional. ¿El tema de los migrantes venezolanos en Ciudad Juárez, señor? Bueno, pues eso se está atendiendo. Hay toda una estrategia del gobierno federal y se trabaja de manera conjunta. Recordarán que el gobierno americano ofreció un determinado número de visas de trabajo y eso ha permitido que incluso ya se esté abatiendo la cifra de migrantes venezolanos. ¿La familia del gobierno sigue exigiendo justicia, señor secretario? Bueno, yo creo que no es nada más la exigencia de justicia, no es nada más de una familia, sino que hay miles de desaparecidos, hay fallecidos y todos tienen derecho a seguir justicia. No es monopolio de una familia. ¿La federación no otorga recursos en el tema migrante? ¿Perdón? ¿El punto toral de su participación? Pues hablar sobre la reforma de la Guardia Nacional. ¿Al recorte de participaciones federales para el Estado? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, yo no veo recorte de participaciones federales para el Estado porque en este momento no se ha votado el presupuesto de egresos de la federación. Cuando se vote, pues habrá que analizar a dónde, pero crece el gasto federalizado en Chihuahua. En cuanto a la reforma al INE, hay sectores que se han mostrado en contra. ¿Qué mensaje les manda? Yo les diría que escuchen la voz del pueblo. Hay una encuesta incluso pagada por el mismo INE que intentaron esconder, donde se reconoce que más del 70% de los mexicanos están de acuerdo con una reforma electoral. ¿A poco no estamos de acuerdo con la mayoría de los mexicanos en que se acabe tanto gasto oneroso, que se reduzcan el sueldo? Imagínense, hay maestros en Baja California Sur, que el sábado estuvimos atendiendo, que ganan 8 mil pesos mensuales. ¿Sabe cuánto ganan? Un consejero del INE, 350 mil pesos, tienen gastos médicos mayores, tienen gastos superiores. Imagínense, si usted es consejero electoral y se va a casar, le dan una dote matrimonial. En cuanto a la afectación de Guacamaya, dice que el presidente de la República solamente trabaja en las mañaneras y que el resto del día descansa. Le voy a responder en palabras de tabasqueño. Ha de ser, dijo Cartucho. ¿Y eso qué quiere decir? Ahí búsquele. Señor, buscará la candidatura de Morena, la presidenta de la República. No puedo hablar de ese tema ahorita, porque como es día laboral van a decir que estoy haciendo campaña, pero si nos encontramos un domingo le contesto. La gobernadora fue señalada como una de las posibles presidenciales del bloque opositor. ¿Se mantiene la relación sana con el Estado de Chihuahua? Sí, claro. ¿Ya la ve usted como un rival en el tema político? ¿Ya la ve usted como un rival en el tema político para el 2024? No, yo soy el encargado de la política interna y entre otras tareas, pues tengo la de conciliar, la de reconciliar, la de acordar, la de hacer una política de distinta manera. Y nunca, por muchas diferencias políticas que podamos tener con un gobernador o gobernadora, pues lo voy a ver como un enemigo, como dijo un adversario. Dijo la gobernadora que trae dinero para poder sanar todos los... Pues a ver si me alcanza porque... Sí, traigo como automitas, traigo mi estampita que me traigo a Monreal, miren. ¿Va a haber más recursos para los migrantes venezolanos? ¿Van a apoyar la federación? La federación siempre ha apoyado, es una responsabilidad, una obligación del Estado garantizar el respeto a los derechos humanos, el libre tránsito de los migrantes. Y México tradicionalmente ha sido un pueblo de acogida. ¿Y con cuánto recurso ha apoyado la federación a los migrantes en la frontera? Bueno, no se les apoya con recursos, digamos, de manera directa o a la mano, ¿no? Es toda una política de atención que lleve un quícito en atención sanitaria, desde el punto de vista de salud, programas de vacunación, albergues, alimentación, transporte, en muchos casos. La gobernadora hizo una aclaración hace algunos días, es un evento de acción nacional en el que dijo que le rompería a los 5 a la 4 en las próximas elecciones. ¿Cuál es su postura? Pues que es respetable la opinión de la gobernadora. Nosotros tenemos un lenguaje distinto, cuando menos quienes pertenecemos a este movimiento. En el tema de los migrantes... ¿Sabe quién tiene jocico? En el tema de los migrantes se han reportado desapariciones y que son muchas veces esclavizados por el crimen organizado. ¿Cuál es la estrategia en materia de seguridad en la frontera y en los municipios aledanos? Es probable que en algunos casos se dé esta situación. Pues estamos hablando de una mafia. Imagínense ustedes para traer a unos migrantes desde Venezuela toda la red de complicidades de su paso por varios países. Incluso nosotros estamos trabajando en una estrategia para detectar, antes de que salgan, los autobuses de la frontera o de los estados fronterizos con destino al norte. ¿Habrá mayores controles migratorios? Claro que sí. ¿Y hay alguna gestión para que no sea Ciudad Juárez la única frontera en Estados Unidos por la que deporte el vecino país a los migrantes extroamericanos? No, pues esto sucede en prácticamente todos los estados, o en todos los estados fronterizos. No es exclusivo de Ciudad Juárez. ¿No es Juárez el más afectado con la deportación de migrantes? Bueno, pues desde luego que trastorna un poco la actividad. Pero los juarenses son un pueblo respetuoso. Han sufrido tanto. Que ellos son un pueblo de acogido, aunque no tengas problemas normales, que te puede dar y que de repente te lleven mil migrantes. Pero son gente buena los juarenses, como todos los chihuahuases, que saben atender y acoger a todos. Sobre las elecciones de este día en los Estados Unidos, ¿qué es lo que conviene a México más que ganen los republicanos? Mire, si no puedo hablar de procesos electorales en mi país, pues menos puedo hablar de procesos electorales en otros países. Pero para México la conveniencia en materia migratoria de T-MEC, todo esto, ¿qué conviene más? A ver, yo creo que México tiene una política definida, no desde ahora. Pues si la tradición de la política mexicana o del Estado mexicano, ustedes saben que es la de garantizar a todos el libre tránsito. Entonces, bueno, pues esa es la base de nuestra política. Lo demás, como decía Juárez, pues el respeto al derecho a la paz. Dejen los que ellos elijan libremente. Gracias, compañero. Gracias. Agricultores chihuahuenses denuncian corrupción en la Conagua. ¿Están enterados de esto, secretario? ¿Perdón? Agricultores chihuahuenses denuncian una serie de actos de corrupción en la Conagua. Ah, pues ojalá y presenten la denuncia para que las autoridades investiguen. ¿No tienen informes ustedes de esto? No, ninguno. Avanzamos, por favor. ¿Tienen información sobre la falta de mantenimiento de tramos federales, secretario? Sí, claro. ¿Hay recursos para poder...? Lo voy a hablar con la gobernadora. ¿Y otros temas los tenemos con la gobernadora? Pues eso, varios temas. ¿El tema de seguridad? ¿También, sí? ¿El chueco qué ha ocurrido decir a la Policía Militaria? Bueno, yo no puedo hablarle de eso porque entenderán de todo el tema de la gobernadora. La explicada, acordada con la comandadora en ese tema. Y yo coordino la gente de seguridad. Que recopita nuestro colegio, que recopita nuestro colegio, que recopita nuestro colegio. ¡Gracias!